Un corazón traicionero Tú eres capaz de despertar la pasión de un hombre No como mi mujer Herido Es que ¿por qué regresaste? Porque siento lo mismo que tú Valiente La empresa es obra mía Tú no eres nadie Quiero el divorcio Un corazón que miente Febrero 8, 7.30 de la noche